La Organización Panamericana de la Salud 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 Muchísimas gracias por hacer esto posible Digno de resaltar, felicito Este acercamiento que existe Entre la medicina occidental Y la medicina tradicional Ustedes, heroínas, mujeres Luchadoras, encargadas de salvar Vidas allá, en lo más profundo De la selva, donde muchas veces El Estado no llega, están ustedes Presentes, importantísimo Que se genere este acercamiento para poder Mejorar ese servicio tan maravilloso Que dan ustedes a los ciudadanos Del interior A esas madrecitas que muchas veces Se sienten desesperadas En medio de la oscuridad de la selva Dios le pague Dios le pague por todo ese trabajo enorme Que hacen desde la gobernación Nosotros siempre vamos a tener Las puertas abiertas para todas Y cada una de ustedes Me siento honrado de poder Formar parte de este evento tan importante Teníamos que hacer una diligencia En la parroquia Canelos Desde muy temprano Sin embargo, hemos aplazado Un poquito el tiempo Para poder estar acá Junto a ustedes Muchísimas gracias A los señores medios de comunicación También muchas gracias Por la presencia Pastaza se siente honrado De que se celebre esto En el cantón Que es capital de nuestra provincia